Celebrar la misa Arrodiarse cuando se comulga y decir Sagrado Corazón de Jesús, que todo mundo os ame con ardiente amor Y pedirle a la Santísima Virgen que comulgue en lugar mío Segundo, no recibir la comunión de los ministros extraordinarios de la Eucaristía Sus manos no están consagradas, es sacrilegio Solo las manos del sacerdote y en la boca Tercero Las mujeres deben ir cubiertas con el velo en señal de respeto y adoración al Señor Hombres Sin gorra ni sombreros Cuarto Deben llevarse ropas apropiadas a la misa Sin escotes, faldas cortas ni provocativas Ni mallas o licras, ni ajustadas Solo debe estar desabotando el botón del cuello Quinto No se platica en la misa Ni extraerse, ni mascar chicle o comer, no es un centro de reunión Sexto Cuando el sacerdote eleva la Eucaristía a la hostia La oración que se diga interiormente mirando hacia la hostia dará muchas gracias Nota No repetir Jesús mío y Dios mío No se hacen mini consagraciones Solamente el sacerdote dice esa palabra Séptimo Al final de la misa se reza la salve Dios te salve María llena eres de gracia Y la oración de San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla Octavo La esperanza de Jesús y María cuando se acabe la misa Esta es una buena Que es una buena La oación de San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla